Música Música Virgencita de esa popa, que me has visto padecer Déjame llorar de pena, por si no te vuelvo a ver Ya me voy de mi Jalisco, por culpa de un mal querer Tú sabrás lo que me hizo, aunque sé que él sí me quiso No se puede resolver, adiós mi Guadalajara Ya me voy, que le he de hacer, la alegría de tus mariachis Mi San Pedro es la que pa' que ya no lo volveré a ver Virgencita de esa popa, cuídame pa' no caer Música No me voy arrepentida, porque sé que tengo honor Voy a ver si encuentro olvido, o me muero de dolor Dicen que las de Jalisco, no nos sabemos rajar Pero es tanto lo que me hizo, y aunque sé que él sí me quiso Ya me voy, que le he de hacer, la alegría de tus mariachis Mi San Pedro es la que pa' que ya no lo volveré a ver Virgencita de esa popa, cuídame pa' no caer Música Música